¿Qué tal? ¿Cómo me les va? ¿Usted está viendo Buen Sabor? Yo soy Oki Quiroz y estamos una vez más compartiendo esta semana diferentes recetas con ustedes. Yo pensé, bueno, que íbamos a tener una variedad bonita, económica, como siempre nos gusta tener un buen sabor. Y resulta que los pasteles, los pasteles son deliciosos. Usted los puede tener desde un almuerzo hasta para un cafecito. Y usted puede también contar con rellenos muy ricos, muy diferentes e inventarlos con lo que a usted les guste. Entonces yo dije, yo voy a preparar un pastel. Este, bueno, ustedes el relleno lo van a ver en el transcurso del programa, pero quería darles opciones para diferentes rellenos y sobre todo trabajar un poco la masa, que a veces es un poquito tediosa. Y la verdad es que la podemos llevar fácilmente si lo sabemos hacer. Entonces en la masa vamos a prestar mucha atención. Siempre hay que volverla en papel film, ¿verdad? El plástico este de cocina. Yo ya la tengo, estoy empezando al revés, para poder empezar diferente, para que no haya rutina. Aquí yo tengo ya una masa preparada que ya estuvo más de media hora en el refrigerador. Y con harina. Aquí en una mesa de trabajo voy a empezar. A dar vuelta, traten de mantenerlo redondo. Ella no tiene que estar ni muy gruesa ni muy delgada. Vean que ella tiende a agrietarse, no hay problema. No hay problema porque ella también, así como se agrieta, tiene la facilidad de juntarse. Por eso yo decía que a veces la pasta de los pasteles es un poco tediosa. Entonces sí es muy importante que la dejemos refrigerar mínimo, mínimo, media hora. Entonces vamos aquí estirando. Tiene que quedar más grande que el molde que vayamos a usar, ¿verdad? Tratando siempre de mantener, no obligatorio, la parte completamente redonda. Porque ya les decía que como el molde, digamos, es más pequeño que lo que estamos haciendo. Entonces vamos a poder cortar fácilmente esos pedazos. Excesos, para que ella quede montada perfectamente sobre el molde que ustedes vayan a usar. Puede ser de vidrio. Yo voy a usar aquí este molde. Es muy práctico. Veanlo. Es de tarta. Pero ustedes pueden usar un pyrex, pueden usar, lo importante es que sea alto. Este tiene de altura por lo menos, ¿qué? Unos cuatro centímetros. Y es importante que sea alto. Entonces para la receta, porque va el pastel, pues va a tener un relleno. Podrá ser de un centímetro más o menos. El grosor de la masa. Es una masa muy delicadilla, pero es deliciosa. Muy bien. Aquí ya vemos, obviamente, si yo pongo el molde que voy a usar, que mi pasta es más grande. Entonces, pues estoy bien, porque como tiene que sostener una altura. Vamos a traerla con el rodillo. Vamos a pegarla. Y luego con los dedos la vamos a terminar de acomodar, porque yo les decía que es una pasta un poco difícil, pediosa de manejar. Entonces, una vez que tengamos así, vamos a ir asegurándonos de que vayamos a cubrir toda la parte grande del molde. Porque ella, esta masa, ¿verdad? Al ser quebradiza y demás, nos va a dejar poder acomodar. Vea, por ejemplo, esta se fue antes. No importa. Vea. Esto, pese a que es media delicada, es muy amigable, ¿verdad? Al final. Es como esos amigos que tiene uno que son medio dolores, pues son buena gente. No, menos. Entonces, nada más pues tener la paciencia de irla acomodando. Es importante que la masa esté fría, recuerden. Incluso mientras más fría, les va a ser más fácil acomodarla. Y aquí, por las luces y a todo, ella, pues más rápido se pone más quebradiza. Muy bien. Una vez que nos aseguramos, ya que no haya, si queda algún huequillo, vean, esto es súper fácil. Ni se llega a ver. A ver, sí asegúrense de que todo esté bien cubierto para que el relleno no se vaya a salir. Muy bien. Bueno, ya una vez que ustedes tienen cubierto el molde hasta arriba, que sea alto, lo vuelvo a repetir. Vamos a llevar un poquito al horno, es un poquito rato, así apenas como para que haga calor antes de rellenarlo. Entonces, así, mientras está en el horno, nosotros vamos a preparar el relleno. Vamos a empezar al revés, vean. Vamos a preparar el relleno, pero después yo voy a enseñarles cómo se prepara la pasta, porque también tiene su historia. Así que va para mi excelentísimo hornito, West Bank. Lo tengo, aquí lo puse 20 minutos en 400, pongámoslo como en 300, porque esta va a ser, digamos, como un preámbulo a lo que va a pasar ahorita. Pero eso sí, ahorita, ahorita se va a quedar con unos mensajes, no se me mueva, que ya venimos a seguir este delicioso pastel. Bueno, vamos a preparar el relleno del pastel. Vamos a preparar el pastel. Vamos a preparar el pastel. Vamos a tener ajo. Cebolla. Vamos a partir la cebolla como unas julianas. Se va a encontrar un poquito grande ella. Al gusto, voy a poner una media cebolla Dos dientes de ajo Los cuales voy a picar así ligeramente Para que me le den también ese sabor Cuando el ajo y la cebolla se casan, a mí me fascina, me fascina Esa combinación, entonces vamos a permitirla para este pastel Aceite de oliva, ¿cuál aceite de oliva? Clover, ¿verdad? Vamos a poner un chorrito bien agradable para que Uy, ese sabor tan delicioso que tiene el olivo Se mezcle con estos ingredientes Entonces, ajo y cebolla Vamos a dejar cristalizar un poquito Para que pierda un poco de fuerza El sabor de la cebolla Mmm, qué rico Aquí hay las julianas Y el ajo Así muy rápido Voy con champiñones Estamos usando champiñones frescos ¡Ay, ja! Está dando vuelta Y Vamos a cortarlos Recuerden que el champiñón, pues su cocción es muy, pero muy rápida Entonces va a ser mínimo Vamos a mover esto Y tengo jamón Y tengo jamón Bueno, aquí lo tengo El jamón ahumado light Y Vamos a cortar así dentro del paquete En cuatro Y va para acá Para que nos empiecen a ganar sabor Todo un paquete de jamón salsa en Rafael Partido en cuadros Y vamos a Ayudarlo un poquito Para que se nos distribuya Por todo lado Por todo lado Mmm Que se tueste bien Qué rico Voy a darme con este tenedor Para que se me distribuya bien Ya saben Jamón Salsa Rafael Es lo que estamos usando aquí Como son los embutidos que usamos en su programa Oki Buen Sabor Muy rico Voy a terminar con Con los champiñones frescos Le dan un sabor delicioso a este pastel Yo sé que lo van a disfrutar muchísimo Con esto estará bien Ponemos Y Movemos bien para integrar Vean qué bonito el color del jamón Empieza a dorarse Es realmente fácil Es una receta muy Muy sencilla De relleno Vean ustedes pueden cambiar Los champiñones por espárragos O lo pueden hacer por Palmito Por pollo Yo creo que las opciones son Bastantes Incluso vegetales Puede ser brócoli Zucchini Batimos Los huevos Con crema Crema dulce Claro que las cantidades Le aparecen a usted Ahí Y si todavía No le quedó claro No se preocupe Porque recuerden Que en el diario Además Vete a Costa Rica Diario La Extra Los lunes Miércoles Y viernes Salen Estas recetas Para que usted Las pueda Tener Voy a poner Una pizquita de sal Poca Porque aquí tengo Este Una sopa Seca Puede ser de champiñones Porque estamos usando champiñones Pueden usar espárragos O se van a usar espárragos Y lo vamos a reservar Por acá Vamos a apagar Mi sartén Ustedes saben Que es una belleza De sartén Aquí lo tenemos Ahí Nada más Bien Tenemos que Recuerden que iba a ir Un ratito Nada más El pastel La concha Más bien Al horno Para que empezara Ya Como A calentar Voy a subir Ya para La cocción Del pastel A 425 Grados Y Vamos a colocar El relleno Acá distribuyéndolo Que todos los ingredientes Estén por todos lados Entonces Vamos a tener Ese cuidado Bueno Me dicen que yo Tengo que irme a un corte Pero ya Casi regresamos No se me muevan de ahí Bueno Bueno Bien Y falta también un ingrediente sumamente especial Que es queso tipo turrialba Y aquí lo tienen ustedes del Prado, por supuesto Vamos a cortar unos daditos Del queso turrialba del Prado Más o menos así para este tamaño de pastel No se le pierda, vean que es delicioso Ustedes lo consiguen todos los supermercados Búsquelo, persiga, que es del Prado, no se le olvide Y vamos a cortar los daditos Y lo vamos a distribuir desordenadamente aquí por el pastel Va a quedar con una altura bonita Que haya por todas partes, verdad Le cortemos estos deliciosos daditos luego Es un queso que nos lo vamos a encontrar un poco entero Porque no se va a derretir Entonces la experiencia es muy bonita Para eso tenemos diferentes quesos del Prado Para poder disfrutar diferentes platillos, verdad Según pues lo requiera la receta Luego recordamos lo que teníamos, verdad Que era una base de huevo, de crema, de pimienta, sal Entonces vamos a colocar de manera que absorba hasta el fondo Pero tampoco llenándolo demasiado Y esto nos lo vamos a llevar al horno Por 40 minutos Vamos a ver, para abrirlo aquí Mi horno wet spend Nada más usted lo programa Está dándole ojitos, eso sí Pero se desentiende Muy bien Entonces cuando empezamos al revés, ¿se acuerdan? Ustedes dicen, ¿y qué? ¿y la pasta? Bueno, vamos a proceder con un par de tazas de harina Una barra de margarina anumar La cual vamos a cortar Pedacitos más o menos ahí Encima de la harina La margarina anumar es famosa ahora para preparar queques Para pasteles, para galletas, para panes Bueno, y por supuesto aquí el sabor nunca falta Para llevarles a ustedes algo bien rico y diferente Recuerde que es libre de grasas trans Muy importante, ¿verdad? Que nos empecemos a cuidar por aquello que no se cuide Y si usted es de los que se cuida por... Pues definitivamente estoy segura que usa su margarina anumar Vean, aquí se van a ayudar No hay que llenarse mucho Tampoco, tampoco, ¿verdad? Y van Colocando Una barra por cada dos tazas Ustedes pues me dirán Qué cantidad o cuántos pasteles van a preparar O si van a tener un Pyrex más grande Este que yo tengo aquí Va a rendir más o menos Para unas seis porciones Si ustedes pues gustan más Pues nada más es de que De que la receta la multiplique Muy bien, tenemos sal Y azúcar Un poquito de sal Ahí mismo Un poquito de azúcar Y listo, vean qué fácil Ahora vamos a tomar Un tenedor Y vamos a empezar a majar La idea es que ella Cuando se junta con la harina La margarina Entonces va a empezar como a ceder ¿Verdad? Y hacer como bolitas más pequeñas Y esa es la idea Que haga esas bolitas más pequeñas Recuerden que el pastel ya lo tenemos en el horno Pero No empezamos al revés Yo empecé extendiendo la masa Recuerden que es una masa A la que hay que tenerle su cuidadito Es media delicada Y Pero una vez que ya ustedes le agarren El toque ¿Verdad? Como dice Alejandrito Mi hijo Ya estarán bien Entonces la idea es que vean Ustedes logren Hacer que esto se vuelva como ¿Cómo qué? Como un boronero Más o menos Esa es la idea Porque si Los grumitos estos de Margarina Revueltas con la harina Tienen que estar pequeños Cuando usted proceda Al resto De la receta Como eso está en el horno Y a mí obviamente no No me va a dar tiempo Para que Para sacarlo Y que ustedes lo vean Si los voy a dejar Con Las tomas Para que ustedes vean Al final como quedan Como queda ya Este pastel Doradito Y Muy bien Vean que ya Lo tenemos muy finito Ahí ustedes se fueron Con el tenedor Dándole, dándole, dándole Hasta que la tengan Muy finita Hasta que ya no estén grandes ¿Lo ven? Cuando tengan ya ese boronero Van a tomar Vino blanco Bien frío Hay quien lo hace con agua A mí me gusta con vino Y Vamos a Seguir Integrando O agua fría Pero que esté helada O el vino helado Que esté saliendo De la nevera Y el El líquido Helado Va a hacer Que ella empiece Como Arrimar de nuevo ¿Verdad? Sigue en esta humedad Va a ir Constituyendo La masita Que al final Usted ocupa Para esta receta Ya le digo Para que tenga opciones Y los rellenos Que usted use Sean Los que mejor Le gusten Ven que Ella entonces Se va a ir masificando Luego ustedes Con la mano La van a juntar Y recuerden Que tiene que ir A refrigerarse Por menos O sea Menos de 30 minutos No Pueden dejarla Hasta una hora Un poco más Vamos a formar Una tortita Recuerden Para que no se seque Importantísimo El papel film Y esto va Para la refrigeradora Este Bueno Así fue el programa Hoy ¿Verdad? Como al revés Ustedes dijeron Que yo empecé Con esto en la mano Bueno Así fue como Lo preparé Ya El pastel Está en el horno Y yo lo voy a dejar Para que vean Ustedes Que bonito Que quedó Después de haberse Horneado Siempre deseándoles Muchas bendiciones Y Suplicándoles Que no se pierdan Este Que es su programa De cocina Buen sabor Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!